Música 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 Definitivamente el impulso que ha desarrollado aquí el diputado Jorge Vera ha sido importante En la parte del legislativo ha sido cumplida a cabalidad Y hoy estamos haciendo entrega formal por parte del gobierno del estado Del gobierno de Javier Duarte de Ochoa a los productores de esta región Bueno, colaboramos a las personas, traemos un programa de inversión de más de 100 millones de pesos Para la industrialización y la comercialización del cítrico Y bueno, vamos a iniciar en el mes de febrero ya la campaña formal para el combate a la mosca de la fruta Muy bien, ¿qué acciones se van a realizar? Bueno, vamos a fumigar ya no en avioneta, vamos a utilizar ahora helicópteros Para poder llegar a esa parte Se va a comprar una podadora mecánica para también renovar esta parte de los cítricos Y bueno, se va a establecer un laboratorio que ya traemos en coordinación de este año ¿Sabes que en el año podría ser lo del laboratorio? Sí, eso obligadamente, ya no hay para atrás No hay vuelta para atrás El laboratorio se establece este año ¿Y viene el gobernador para hacer alguna acción de ese tipo? El 12 de marzo estará aquí, 11 de la mañana Hoy ya venía, pero bueno, ustedes ven el cielo No se pueden ni despegar de Jalapa Ni aterrizar aquí, ¿no? Precisamente debido a las condiciones climáticas, doctor Para este año, ¿cómo pinta el sector agropecuario? Va a ser un buen año, va a haber buen clima Va a ser un buen año agrícola y pecuaria ¿Ha habido reportes, afectaciones debido a la sequía? No, en este momento no No, no, la sequía es tiempo de estiaje, pero no de sequía ¿Y algo que nos quiera ayudar? Nada, que nos vemos el día 2 o no ¿Con la carrera de hacer? Bueno, el día formal aquí con el alcalde y todos los demás El día del conotero O sea, ya se queda Insituido Insituido ¿Sí? Con la presencia además del arranque de la carrera Por el señor gobernador del estado Y el alcalde de este lugar 12 de marzo 12 de marzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!